de Bolivia, seguramente recuerdan a nuestro querido Joel, este pequeñito orureño que tenía un problema en la rodilla y en el músculo de la pierna, que no desarrollaba una enfermedad muy, muy extraña, muy rara, que se ha registrado en nuestro país y casos en la India. Hicimos una campaña y gracias a su solidaridad logramos recaudar lo necesario para que él pueda viajar a los Estados Unidos. No sé si tenemos la foto de nuestro querido Joel, por favor, para que ustedes recuerden un poquito de quién estamos hablando. Pues bien, vamos a mostrarles quién está con nosotros. Es Claudia Tolay, la tarijeña solidaria que se llevará a nuestro querido Joel, que está vía Skype junto a Leslie desde Oruro. Y aquí está Claudia. Un fuerte aplauso para todos, por favor, porque estamos ya nosotros festejando el viaje de Leslie, Joel y Claudia. Bienvenida. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por ti. Pues sí, muchísimas gracias por colaborar, por ayudar a Leslie y por hacer de esta, de este, de este, vengamos a decir una pesadilla que fue estos años para ella y finalmente vamos a empezar un sueño, vamos a empezar desde mañana a celebrar la vida de Joel. Gracias a ustedes, a la colaboración de todo el pueblo de Bolivia de haber realizado esta campaña para que él pueda trasladarse a Boston. Sí, porque gracias a la solidaridad de Claudia, del esposo de Claudia y la fundación que tienen ustedes ayudando a los niños, es que él va a poder ser parte de una operación muy delicada con especialistas allá, ¿verdad? Exactamente. Fue un proceso largo. Leslie se contactó con nosotros hace un año y tres meses, ¿ya? Me sorprendió la perseverancia porque no es fácil, nosotros ayudamos a niños quemados, es nuestro primer caso ortopédico y claro, no es, no trabajamos con los mismos hospitales, cada hospital tiene su especialidad. Entonces fue, tampoco es un caso muy común en Estados Unidos y teníamos que buscar el especialista para el caso. Entonces tomó bastante más tiempo, es más, el doctor que operará a Joel, el doctor Ravello, es un, él es de la India, originario de la India. ¿Dónde se registran estos casos? Exactamente. Y es el único especialista que tenemos en Estados Unidos, con lo cual imagínate, era, tiene una lista larguísima de pacientes, o sea, hay una lista casi de dos años para poder tratar a niños. Tenemos la suerte de tenerlo en Boston, con lo cual la persistencia, persistencia, le mandaba emails tres veces por semana, después cuatro veces por semana, hasta que un día su asistenta me dice, ok, ¿qué día nos reunimos? Es que Leslie es una madre impresionante. De verdad, yo recuerdo el día que vino ella con el papá, con el abuelito de Joel, a contarme la historia y le decía, tenemos que comenzar de a poquito, buscando los especialistas, buscando ayuda en el extranjero, porque en Bolivia no hay. Querida Leslie, después de tanto tiempo, ya te vas a Estados Unidos. Sí, Priscila, muy buenos días. Primero, agradecida a la señora Claudia Tolai y a ti. Muchas gracias y siempre digo, el Dios, perdón, el tiempo de Dios es perfecto y ahora está llegando. Después de esperar tanto tiempo, esperar a que el especialista, el único en los Estados Unidos, nos pueda atender a nuestro querido Joel, debe ser una sensación muy extraña para ti, entre alegría y todo eso. Sí, nos sentimos muy alegres y a la vez también nerviosos por el viaje y por el tratamiento que recibirá ya Joel. ¿Cuánto tiempo se queda ya Joel, Claudia? Está estimado tres meses, el día lunes tiene su primer cita, el día martes está programado el preoperatorio y el día 12 de marzo se le realizará su primer cirugía. Dependiendo de la primera cirugía, ese día se decide todo el plan que Joel va a seguir, pero por un momento son tres meses, pero lo más probable es que cada dos años retorne a Boston. Cada dos años retornar a Boston. Claudia, ¿cuántos niños ya has ayudado tú? Dieciocho niños. ¿De Bolivia? De Bolivia. ¿En diferentes casos? En diferentes casos, dos niños de Oruro, Joel soy el segundo niño de Oruro, a través del otro niño de Oruro, yo creo que fue que Leslie se contactó con nosotros, tuvo conocimiento de nosotros. Y bueno, mira Leslie, ya estamos cerca, mañana empezamos a celebrar la vida. Todos estos nervios, decirte que yo los siento, lo palpo, en mis manos está, mi corazón empieza a latir, porque para nosotros también es una responsabilidad. Todo llega en un momento, tenemos en estos momentos tres niños de Bolivia en Boston, que justamente esta semana se dieron de alta, van a continuar con su tratamiento de fisioterapia ya, pero claro, ahora ya estamos listos, porque personalmente me involucro en cada caso. Si no, podría llevar a más niños, pero claro, el tiempo, soy mamá de cuatro hijos, tengo mi trabajo, no digo cinco, porque Rosalía vive conmigo. Sigue allá, ¿verdad? Exacto, sigue allá, entonces, organizarse de cinco niños en casa, trabajo, la organización, y claro, cada niño requiere de atención, y mi trabajo es reafirmarles, darles toda la fortaleza que necesitan y celebrar la vida como los campeones que son, porque yo no quiero víctimas, sino ganadores, campeones, y eso es lo que son todos los niños de Healthy Happy Kids. Y ese pequeño que ustedes están viendo en imágenes, este es nuestro pequeño Joel, por lo que usted colaboró hace más de un año, seguramente se preguntaba, ¿y qué pasó con la campaña? ¿Se fue Leslie? ¿No se fue? ¿Se fue Joel? ¿Ya camina? Pues queríamos compartir con ustedes esta noticia. Se van ya mañana a Estados Unidos, y cuando vuelvan a Bolivia, vamos a cumplir el sueño que tenía Leslie, que su hijo corra y le diga, te amo mamá, ¿verdad Leslie? Sí, Priscila, es el sueño anhelado que tengo, y yo sé que lo vamos a cumplir. Es increíble esta mami. ¿Verdad? Así son las mujeres bolivianas, y las madres en general, ¿no? Así son, así son. Gracias Leslie por tu perseverancia, gracias por estar ahí, porque pone el listón cada vez más alto, ¿no? Es una, para mí es una energía increíble conocer a mamás como Leslie, que no se dan por vencidas, que luchan, que luchan, perduran, pero al fin, mira Leslie, este es el resultado de tu lucha, y ahora vas a empezar a celebrar la vida de tu hijo, y quiero ser partícipe, quiero estar aquí cuando pase eso. Así que... Bueno, y la invitación está hecha, el compromiso está hecho, que cuando vuelvan de Boston, por favor, Leslie, tú puedas estar con Joel, con Claudia, acá en Levántate Bolivia, y podamos cumplir todos tu sueño, de verdad. Gracias Leslie por haber confiado en nosotros, y gracias a ustedes, amigos. ¿Qué le quieres decir a la gente, Leslie? Agradecida, Priscila, por todos ellos, gracias por la ayuda, y siempre agradecida a ti y a la señora Claudia Solay, porque son unos ángeles para mí, como les dije. Gracias Leslie, un beso para nuestro querido Joel, te mando un gran beso, papito, que Dios te bendiga, que te acompañe, tus ángeles guardianes estarán contigo en la operación, igual que tu abuelito, en el alma siempre cuidándote y protegiéndote. Claudia, muchísimas gracias, y este tipo de entrevistas muestran que las campañas donde la gente aporta, sí se cumplen. Exactamente, transparencia. Muchísimas gracias a todo Bolivia por colaborarnos y hacer realidad el sueño de esta mami, ver caminar a su hijo, imagínate eso. Gracias Claudia por hacerlo posible, muchas bendiciones para ti. ¿Cómo está Rosalía? Está muy bien, a Dios gracias, estamos empezando ya a colocar la palabra retorno en nuestro vocabulario y cuesta mucho. Seguramente. Cuesta mucho porque vives todo el proceso tan difícil de cada niño, los ves mejorar, los ves superarse día a día, y claro, ahora te acostumbras, los amas igual que tus propios hijos, y ver partir a uno, pero bueno, ella tiene una preciosa familia, de origen humilde, pero tiene lo básico que toda familia necesita, que es amor. Exactamente. Entonces, claro, es difícil, es muy difícil tenerla dos años viviendo con uno, imagínate. Y luego alejarse. Alejarse, pero bueno, el lazo está, es mi quinta hija, y siempre Rosalía va a estar con nosotros. Gracias Claudia, gracias Leslie, un beso para ustedes, Astor Uru, un saludo a tu papá, por favor. Amigos, con esta hermosa noticia de lo que usted logró también apoyando esta campaña, nos vamos a una pausa, ya volvemos.